Empezamos con las definiciones técnicas de la norma 1581 de 2012. Empezamos con la primera, que es un dato personal. Un dato personal es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o a varias personas naturales determinadas o determinables. Es decir, un dato personal es aquel que me permite identificar puntualmente o a un grupo de personas o a una persona de manera totalmente específica.